Un culete, güey. ¿Cómo chingas? ¿Estás tramitiendo la verga, loco? ¿Estás de verga? A ver, churma, esa la verga. Dos veces cortó la transmisión al pinche churrumay. Mámonos a la verga, loco, ya se enfadó la verga. Vete, vámonos a la verga. Mámonos a la verga. Mámonos a la verga, anda valiendo verga, neta. Acá está la verga, tú también. Esa la verga también. Ya está, te la bota para acá, la verga. O para acá, la verga, cruzala para acá, para este lado. Está medio valiendo, verga, loco. ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? ¿Para qué lado cruzala? Oh, qué verga, ¿pa' dónde vas, pues? ¿Para dónde vas? Vale, pues, vale, para abajo la cinta, para abajo la cinta. A ver, para abajo la cinta, para abajo la cinta, la verga. Quita la baica, la verga, loco. Para abajo la cinta. Para abajo la cinta, dale. Dale, cabrones. Dale, cuidos a la verga, rápido. Cierro, se le muere la verga, nomás. Pues esto es lo que tenemos por acá, plebes. Desgraciadamente, eso es una persona ejecutada. Yo trae más, el presionado. Allá te voy a salir mejor, loco. Ahí te voy a salir mejor la moto. Ahí se puede abrir la verga, por favor, tantito. Ya vengo a la casa otra vez, loco. A ver, mijo. Con ánimo, mijo. Aquí te voy a pasar nomás aquí. Ángale, pángale. Joder, sin chingar. Dos veces cortó la transmisión el churrumay. Mejor lo dejé a la verga, mira. Allá lo dejé mejor parado. Su puta madre. Dos veces cortó la transmisión. Qué bárbaro. Nomás. Este es el nuevo personaje que vamos a tener ahora aquí. Vamos a cambiar por el churrumay, se la verga. Y así nomás. Y mor. Dale, ya no es el churrumay. El copete. Sí, es el gordo, ¿qué no? El copetín. ¿Eh? El copetín. Pues el copetín, ya va yo, el copetín. Hay otra persona más, otra persona más que se fue lesionada con proyectil de arma de fuego. La verdad, pues, es muy lamentable estos acontecimientos registrados acá en Ciudad Obregón. Y qué buenos están los mangos a la verga. ¿Con qué se regalan? ¿Con el agua del drenaje, cierto? Sí. Qué buenos están los hijos de su pinza y más. Yo me estoy comiendo un mango. Acá lo dejé a la verga, empezado. Aquí está, mira. Ya me estaba comiendo el mango yo. Ay, qué rico. Y ahí está, plebes. Muy bueno el mango, ¿eh? Ahí tenemos otro mango, el chilo que está allá en la mata. Un mango chilo. El copetín. Mijo, tírame el mango ese. Mijo, tírame el mango aquí con los pies ahí. Está bien bueno el mango ese. Ah, anda bien, cholo. No, anda bien pendejo el churma. No sé qué verga tiene. Dos veces cortó la transmisión a la verga. Dos veces cortó la transmisión al churma. Y solo dos veces que le pasé el teléfono a la verga. Hombre, me trae el hazón al churma. Pues ahí está, pues evidentemente tiene varios, varios impactos de bala en la parte de la cara, en la parte de, de, de enfrente de esta persona que lamentablemente pues fue ejecutada. Es una persona sin vida y otra más, otra más, lesionada. Pobrecito el churrumay, Dani, dice, no lo regañes tanto. No, orienta, lo que no vamos a orientar, pues ya me trae Lázaro. Churrumay, qué bárbaro. O no, ¿verdad que sí? Hombre, se me torció el hocico diciéndole churrumay. Allá está, elementos de la agencia ministerial de investigación criminal. Aquí en este lugar ya está, pues recorriendo a la gente que se, que está en el interior. Ahí están viendo las autoridades. Yo quiero un mango. Yo quiero un mango. Oye, ¿no hay mango celeste? Pero Maduro no hay, ¿verdad? Ah, qué calorón está haciendo, pues. La verdad, qué calorón está haciendo. Ahí viene, ahí viene Rubén Jaro, la noticia de la red. Ahí está, manguito, manguito, no hay otro mango, por ahí. Muy buenos los mangos, por ahí. Ahí viene Rubén Jaro, la noticia de la red. Aquí estoy en la casa. Estoy con mi tía. Pasa la comitía, aquí estoy con mi tía. Vine a saludarla por los mangos y vale verga matar a este vato. Ven con mi tía. Estoy con mi tía. Es una persona de muerte. No, pero el otro, al muerto le decía el Copetín. ¿Quién? El Copetín. ¿El Copetín? Sí, efectivamente estamos. Ahí está toda esta raza. Gracias por seguirnos a esta transmisión del portal 24.7 Noticias. Pues aquí estamos comiendo un mango, ya. Está muy buenos los mangos, ¿no? Ahí va Rubén Jaro, la noticia de la red. Su Romay, ahí ya está, se quitó la camisa amarilla, que eso es lo que le estaba atalantando el hijo de la chingada. Me tenía con el pendiente el Rubén, dice, estábamos, saludos. Pasar el celular, su Romay, graba más chilo, dice, hijo de su chingada, madre. Ya está la vuelta, su Romay. Da esta vuelta por acá. Sí. Ya me lo vamos a ir. Sí, sí. Te vas a chorro con esos mangos y se están hirviendo. No, que hirviendo, Matadina. Qué bueno está los pinches y mangones de la verga aquí. Está lo mojo ahí para unos mangos aquí, ya. Ey, pásame el mango, el copetín ahí. Ey, pásame el mango, el que está en los pies del vato. Pásamelo. Se me dice que está bien bueno el mango eso. Salió por los mangos y valió bien. Saludos, Dani, desde Hermosillo, Sorora. Un saludote a toda nuestra raza. A mi tía, que aquí está. El pito chico no llegó, dice, que se estrelló, dice, chocó el pito chico, plebes a la verga. Chocó el pito chico. El Sammy se ve un motociclista, la 300 y Ramón Guzmán a la verga. Fíjate nada más, se pasó el alto y se ve un motociclista. Valió verga, vamos a ver qué onda con el Sammy. Vamos a irnos para allá con el Sammy, plebes. Pues aquí ya no hay más que informar. 37 y Ramón Guzmán, dice que el Sammy se llevó un motociclista. Gracias, prima. Gracias. Oye, la chingada. Fíjense nada más. Venía en Berguiza el Sammy, se llevó un motociclista en la 300 y Ramón Guzmán. Cháuble, mijo. Vamos para allá con el Sammy, a ver qué pasó. Qué verga pasó por allá con el Sammy porque se llevó un motociclista en la 300 y Ramón Guzmán. ¿Qué pasó? Me asustó, mijo. Muénte este, güey. Agarra el teléfono, no lo cortes la transmisión. No cortes la transmisión. Va tres veces que corta la transmisión. A ver, a ver, a ver, a ver, así. Agarra el teléfono. ¿Dónde vamos con el Sammy, güey? 300 y Ramón Guzmán, dice que el... Así agárralo, güey. No le corta la mierda. Así agárralo. Así. Agárralo, ahora con la mano bolseada. Así agárralo. Así lo agárralo. Así agárralo. Ahí va la comadre, güey. Ahí va la comadre, güey. Sí. Vamos con el compañero a ver que pasó Efectivamente, ahí está el Tami ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Todo bien? ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Qué pasó, mi hijo? Ahí está, ahí está, le estás poniendo efecto, verga Bueno, vamos a mandar unos saludos a Corina ¿Qué pasó, mi hijo? 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 ¿Ya qué pasó, mi hijo? Hueca, le hizo bouclon El hermano Ellos eran, ciòxen Tú negó El dolor ¿Qué pasó, mi hijo? Y tal vez En la pelea y nunca han llegado, ya tienen más de un mes a la verga, pero nos vale verga a nosotros nos vale verga